Nunca un gobierno, aún estando mal, en 38 meses emitió tanto como este gobierno. Estás inundado de pesos que dan vuelta por todos lados. Nunca un gobierno en 38 meses tuvo 19 tipos de cambios. Nunca un gobierno estuvo tan desorganizada la economía en el medio de la crisis, casi en sus finales. Desorganizada la economía, absolutamente.